Hoy delante de Dios, nuestras familias y amigos, te digo que voy a hacerte la mujer más feliz del mundo. Te amo mi vida. ¿De dónde tú sacaste esto? ¡Del corazón! Quiero ver la cara, ya estoy pensando en cómo yo voy a poner la cara. Voy a poner roja. Necesitamos un corbatólogo. ¡No le vamos en Corbata Plus! Eso, mira, eso es una banda completa. No, 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 no. Mi vida, por fin ha llegado el gran día. No veo los segundos para estar a tu lado y mirarte a los ojos. Decirte lo contento y complacido que estoy de haberte conocido. Te amo con todo mi corazón, mi gorrita bella. Y la adoro, la amo, como ya no se lo he imaginado nunca. Yo no me pongo allá. No importa las adversidades que la vida pueda ponernos por delante, si te tengo a mi lado para luchar y crear más momentos hermosos juntos, nuestros momentos, te amo mi gordito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.